Las herramientas web ya hacen parte de nuestros procesos diarios como medios importantes de consulta e información más fácil, rápido y detallado. Precisamente y bajo los mismos principios de los motores de búsqueda que todos dominamos desde nuestros hogares y lugares de trabajo, se creó el Sistema de Información Ambiental de Colombia, como un website especializado para todos los interesados en la actualidad medioambiental del país. Vamos a lograr un empeño y unas metas que nos hemos propuesto. El nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene una tarea muy grande en los próximos años, extremadamente compleja, y será asegurar su inserción en la definición de la política pública en el resto de los sectores productivos y en el resto de la sociedad. Y no solamente haciéndolo con conocimiento de causa, con materialización, obviamente, del conocimiento, sino a partir de establecer unos propósitos de desarrollo con la sostenibilidad que requiere hoy el país. Ingresando a la página www.ciac.gov.co, usted podrá encontrar diversos vínculos sobre temas de interés como manejo de bosques, recurso hídrico, clima, calidad del aire, biodiversidad, suelo y recursos. También podrá encontrar los respectivos vínculos a las diferentes instituciones del Sistema Nacional Ambiental, como el IDEAM, el Instituto Humboldt, el INBEMAR, el CINCHI y el IAP, entidades que también trabajan en crear talleres de concertación interinstitucional, mejoramiento y actualización de los contenidos, productos y servicios. Este gobierno está tratando de procurar dar unos pasos muy asertivos en materia de definición, de instrumentos y de recursos para profundizar el tema del conocimiento, para dejar cada vez más de lado la incertidumbre en la toma de decisión. Y esto es una forma muy importante de empezar a mostrar las diferencias en cómo aterrizar el ordenamiento ambiental del territorio, la caracterización adecuada de nuestros sistemas naturales y socioeconómicos y, por supuesto, ver cómo desde el sector ambiental, vía información, conocimiento y, sobre todo, articulación con los actores, vamos a lograr un empeño y unas metas que nos hemos propuesto. Usted también podrá participar con sus inquietudes y aportes a través de la apertura de procesos de comunicación de doble vía, mediante chat, foros, wiki, blogs y también desde sus equipos en casa o también en la versión WAV para dispositivos móviles. ¡Gracias!